Hola, en la mayoría de las empresas que visitamos nos dicen eso de que la gente ni se imagina lo que hay detrás y es cierto y a eso nos dedicamos nosotros a enseñarles lo que hay detrás, lo sorprendente de la actividad empresarial, porque por ejemplo cualquier día de esta semana ustedes irán a la pescadería y podrán comprar pescado fresco de Noruega, de las Azores, de Burela o de Tarifa y no vamos a decir que es un milagro, pero casi. No se lo imagina a la gente, las vueltas que da el pescado y cómo se prepara y cómo llega a destino. ¿Veis la pegatina de Iberia? Esto ha venido en avión, sí. El mundo está globalizado, vamos, lo mismo que está el YouTube, en el pescado es igual. Primero tienen que salir todos los camiones que van fuera, ¿sabes? Porque vas a contrarreloj. Es como la bolsa de días que hay, ayer la anchoa iba a tres hilos más caro que... Aquí, como locos. A mí me hace mucha ilusión servir a esta pescadería, porque es una parte de mis orígenes, me acuerdo mucho de mi madre de aquí. Hemos estado en Central Burgalesa de Pescados, la primera distribuidora de nuestra comunidad que cada mañana compra pescado en todo el mundo y cada noche lo clasifica y reparte a más de 300 clientes. Enseguida les enseñamos su actividad frenética. Antes, las noticias. La balanza comercial de Castilla y León ha registrado un superávit en los cuatro primeros meses del año de 449 millones de euros. Las exportaciones alcanzaron los 3.322 millones y las importaciones los 2.872, con aumentos en ambos casos superiores al 16%. Por secciones, el material de transporte sigue liderando las ventas en el exterior, seguido de máquinas, aparatos y material eléctrico. Francia sigue siendo el país con el que la comunidad mantiene unas relaciones comerciales más intensas. A nivel nacional, en el mismo periodo, la balanza comercial registró un déficit superior a los 17.000 millones. Una de las empresas que encabeza las exportaciones de la comunidad es la División Española de Renault. Esta semana ha celebrado en Valladolid una Junta General de Accionistas en las que se han aprobado las cuentas de 2009 con un beneficio neto de 36 millones de euros, un 30% más que en el ejercicio anterior. La facturación de Renault España superó los 4.600 millones de euros. El director general de la compañía, Jean-Pierre Lagant, cree que con estos resultados la estructura financiera de la empresa permanece totalmente estable y equilibrada. Las empresas que se decidan a invertir en los mercados portugueses e iberoamericanos contarán con una nueva línea de ayudas. Una decisión aprobada por la Junta General de Iberaval, celebrada esta semana. De esta forma, la entidad facilitará que pymes de Castilla y León y La Rioja puedan disponer de financiación adecuada para sus proyectos. Esta acción se recoge en el protocolo firmado por la red iberoamericana de garantías. La Junta General de Iberaval ha aprobado también ampliar de 22 a 25 los miembros del Consejo de Administración con las incorporaciones del Gobierno de La Rioja, el empresario riojano José María Ruiz Alejos y una tercera para una entidad financiera. Vicente Villagrá, presidente de la Cámara de Comercio de Palencia, ha sido elegido por unanimidad nuevo presidente del Consejo Regional de Cámaras. Las vicepresidencias las ocuparán los presidentes camerales de León, Manuel Lamelas, Valladolid, José Rolando Álvarez y de Salamanca, Juan Antonio Martín Mesonero. Villagrá ha destacado que en la situación de crisis actual son necesarias reformas y ha afirmado que la nueva reforma laboral debe terminar con la rigidez e ineficacia del actual mercado. La empresa soriana Puertas Norma ha presentado esta semana un expediente de regulación de empleo en el que solicita la suspensión de 512 de los 601 contratos de la plantilla por un periodo máximo de nueve meses durante dos años. La empresa y los representantes de los trabajadores han abierto un periodo de consultas para analizar las causas que han motivado el expediente. Puertas Norma, afincada en San Leonardo de Llagua, invirtió 30 millones de euros en 2006 en su nueva fábrica de 40.000 metros cuadrados. El Consejo de Administración de Caja Círculo ha aprobado esta semana su participación en un sistema institucional de protección con Caja Inmaculada de Aragón y Caja Badajoz. Las tres entidades reunirán un volumen de activos de 21.394 millones de euros y darán lugar a la decimocuarta entidad de ahorros del país con 2.954 empleados y 619 oficinas. Mayor peso de la CAI con un 56%, seguida de Caja Círculo 24,4% y Caja Badajoz 19,29%. La burgalesa aporta al SIP 700 trabajadores, cerca de 400.000 clientes y una red de 187 oficinas. El proyecto cuenta con el respaldo del Banco de España. Hoy en nuestro diccionario vamos a hablar de una fuente de financiación que seguro que les suena mucho, especialmente a los emprendedores a los que les cuesta conseguir dinero. Vamos a ver qué son las entidades de capital riesgo. Hoy toca definir lo que es una empresa de capital riesgo. Sí tenemos que ver la contraposición con una empresa de capital inversión. Una empresa de capital riesgo son un número de personas que crean una empresa para invertir en proyectos emprendedores. Estos proyectos emprendedores tienen un valor de mercado muy pequeño en un inicio porque no son conocidos o no está desarrollada la idea y estos inversores de capital riesgo invierten en esta idea. Cuando el producto ya es conocido, ya está elaborado y tiene un cierto valor en el mercado, estos inversores se deshacen de las acciones de esta empresa y ganan una serie de beneficios. Hay que distinguirlo con las empresas de capital inversión. Las empresas de capital inversión son los mismos inversores pero ya invierten en empresas o en productos que tienen un bagaje y una consolidación dentro del mercado. Una cadena global que funciona 24 horas y que se basa en la confianza. Eso es lo que hay detrás del mostrador de una pescadería. Lo hemos visto en Central Burgalesa de Pescados, una distribuidora que cada mañana compra pescado en montones de puertos, lo vende a sus más de 300 clientes y cada noche lo recibe, lo clasifica y lo reparte, incluso en el País Vasco. Lo hace a toda velocidad y no vive dos jornadas iguales. Entre manos tiene el producto más perecedero del mercado, el pescado del día. ¿Este te gusta más? Una pieza de bonito gordo del norte. Verde lo caballa. La gente cuando ve el pescado en la pescadería piensa que ha llegado y ya está. No, ese pescado para que llegue ha costado mucho traerlo, es muy complicado y cada día es una nueva. Me llevo un montón de pescado, ocho palés, unos 4.000 kilos. Chicharro o jurel. Es un mercado vivo, es estar. Pinjeje, tres cajas. Salmones. Esto es un pedido que he hecho para las cinco tiendas. Empieza a venir el género, se colocan por todas las naves, se empiezan a poner pedidos. ¿Qué es pinjeje? Gamba. Bacalao. ¿Qué hora son? Las tres y media de la mañana o las cuatro, por ahí. Porque es color rosa, se le llama así, bueno, pin, pin. Y aquí como locos. Y luego me lo paso. Locha o Bertorella. Ancho al aire, Cádiz de 68 a 250. No se lo imagina la gente, las vueltas que da al pescado y cómo se prepara y cómo llega al destino. Sable. O Tarragona de 58 a 299. ¿A ti te gusta más Tarragona? Ancho a Tarragona, 56, 2. No lo daba yo salvaje. Pero tampoco, hoy te vas a coger más atún en Azores, ¿no? 200 kilos por tener algo. Para mañana. Bueno, ya para hoy, porque ya es de noche. Eso, se pone, ahora se le echa hielo y se le coloca en su sitio. Sardina de Portugal y Anchoa de Cádiz, una caja de cada. Sí, de momento 200 kilos. Si necesito más, te llamo yo. Pues a partir de las 6 y media te empiezan a llamar los nacionales, que te llaman de todos los puertos, sea Galicia, Asturias, Cantabria, País Vasco. Volante de kilómetros de San Sebastián. Toda la Costa Brava, Tarragona. Las que tengo son la de Cádiz y la de Tarragona. Toda Valencia, Murcia, Cádiz, Huelva. Luego ya te empiezan a llamar los portugueses. Sardina de Portugal de 23. Y luego ya cuando son las 9 de la mañana más o menos, ya empiezas a organizar lo que es el tema de la importación, porque ellos subasar un poco más tarde. Y Lubina, de 4.500. ¿Es de Canarias o Diego? Ya, tell me. Los comerciales están ahora mismo llamando a las pescaderías y centros comerciales indicándoles todo lo que ha entrado, toda la relación del pescado que ha entrado hoy en los puertos, con su formato, con su precio, la talla. Pinchos, mira, tienes hoy un pincho bien bueno, de 3 a 3 kilos y medio, de vurela a 8,75. Y si les encaja, pues desapuntamos y generamos un albarán para que los chicos por la noche lo vean y lo puedan paletizar ese pedido, cargarlo en nuestros camiones. Estamos colocando los pedidos que hemos hecho por la mañana. Entonces, los albaranes, yo a los chicos les voy cantando y según me lo van trayendo le pongo yo el visto bueno, como entregado, el pesado, ese es del pedido ese. Esta pieza ya es de otro pedido, bonito o gordo. Este le pesamos y ya le ponemos el peso. Y ahora una pieza de pincho blanco de 3 a 4 kilos. Y así luego lo distribuimos nosotros. Hacemos la ruta que decimos con nuestros camiones. Estos dos, aquí uno y luego estos dos. Este es el primer camión que tiene que salir. Este es el que más prisa tiene porque estos son una cadena que tiene 70 pescaderías. Yo vivo en Santander y somos todos los días aquí a cargar, a hacer los mercados de Santander. Todos los días lo mismo para arriba y para abajo. Y luego pues tengo que esperar a que otro compañero a las 4 de la mañana para hacer otro desbordo. Le lleva uno 8 o 10 palets y eso lo que hago es repartir por pescaderías, por furgonetas que nos dejan los clientes en aparcamientos y así. Lloviendo, con nieve. Este año he estado tres días trincado porque no podía pasar por la nieve en Aguilar y así. Nos están esperando a que lleguemos nosotros con la anchoa que nos ha venido a nosotros de Cádiz. Con lo cual yo esperando la anchoa de Cádiz que viene muy tarde. Y yo ahora, él me está esperando a mí para que yo le lleve la anchoa de Cádiz. Todo es una cadena. Él tiene otros cuantos vehículos como yo tengo que tienen que llevar a diferentes pescaderías que están distribuidas por Vizcaya, por Cantabria y por San Sebastián, por Guipuzcoa. Primero tienen que salir todos los camiones que van fuera, ¿sabes? Porque vas a contrarreloj. Y entonces pues se va poniendo, depende, si uno no ha terminado pues le ayudamos a poner lo que quede. De poner así. ¿Sabes? Que calcularlo, calcularlo, pues no. Mira, este sería el berberet chopé. Esto, esto y este. Así está. Este ya le damos por bueno y ya me la quito de medio. ¿Qué movimientos? Pues imagínate, por eso somos capaces de vender en Cantabria. Es lo que a la gente se extraña, pero bueno. Conseguimos llevarles a Túnez. No tiene palometa, no tiene salmón, no tiene rodaballo, no tiene muchísimas otras cosas que nosotros como central cogemos de toda Europa o de toda España. Hay mucha competencia. Es que no creas que esto es fácil todo lo que ves, ¿eh? En centrales luchas con siete mayoristas y luego luchas con un puerto de mar. Es decir, que cuando entra pescado allí, primero lo de ellos. A ellos les mandamos tres camiones de pescado todos los días. Nosotros compramos donde sea, se recibe y se redistribuye al consumidor final, que en nuestro caso es la pescadería normalmente. Más de 300 clientes. Los llaman a diario, los tienen repartidos, cada uno sabe a quién llamar, cada uno tiene más o menos una ruta. Y la gente te lo va encargando. Y te pregunta, la gente del precio, porque no somos solos nosotros llamando. Es decir, le estaba hablando con Pamplona, con el corte inglés, él tiene información, no me tiene a mí solo de proveedor. Él sabe si yo le vendo el ancho a tres y resulta que el otro proveedor le está ofreciendo a dos y pico. Es como la bolsa. O sea, en realidad es el precio que tú crees que es comercial en ese momento por toda la información que puedas tener o por cómo haya estado la venta o por si es el uno de mes, el primero de mes, o sea, finales. No se vende lo mismo en febrero que se vende en julio. Esto, pero vamos, digamos que es día a día. Día a día. Entonces tú pagas el precio que crees que vale. Es como la bolsa de días que ayer la anchoa iba a tres euros más caro que... Es muy satisfactorio personalmente, ¿no? O sea, cuando tú te levantas bien, fuerte, sabes por dónde vas a ir, lo que vas a hacer y controles un poco el mercado. Y, por ejemplo, no sé, hoy, por ejemplo, ha empezado el boquerón carísimo. Sí, tres euros más caro que ayer. Y decir, me aguanto. Y te puede pasar que suba o que baje. Eso ya es una decisión y ha bajado al precio exacto que yo tenía pensado comprar. Eso me dice, mira qué bien. Ahora, compra. Ayer el pescado vendimos a 5,99 y hoy estamos vendiendo a 2,99, por ejemplo. Producto muchísimo, desde dos euros hasta seis, ¿no? Puede llegar la anchoa, depende de procedencia. Es lo que más se vende, ¿no? Sí, sin duda, sin duda, es lo que da dinero, la verdad. El menudo, que es lirio, anchoa, sardina, ¿no? Además, Burgos debe ser la ciudad de España que más anchoa se vende. La anchoa te la piden siempre, sea muy cara, muy barata, del norte, de otro sitio, siempre. La anchoa del norte ahora, por ejemplo, ha acabado, pero entra la de Tarragona, que es una anchoa muy buena también, que no tiene nada que envidiar a la del norte, o sea que... Lo que se vende más en España, la anchoa, la merluza, los mejillones, el lirio, el chicharro, lo de siempre. Lo que siempre se ha vendido más. En eso no ha cambiado nada. Bueno, Pincho, aquí no vais a ver la palabra merluza, en central. Pincho, volanta. La merluza la tenemos clasificada según el arte de pesca. Depende del tipo de captura del pescado. Esto, como veis, es pincho, es decir, está pescado con anzuelo. Es la mayor calidad. La falda, que sea flexible, que vuelva a su sitio. Se consume muchísimo, la verdad. Toda esta merluza es nacional. Luego hay algo de importación. El mundo es agobarizado. Vamos, lo mismo que está el YouTube, pues en el pescado es igual. No es lo mismo que antes, comprabas en Santoña y en Ondarroa y en cuatro puertos más, y con eso era suficiente, ¿no? Ahora te llega a la vez un pescado de Chile que un pescado de Ondarroa. Tienes que controlar, lo mismo las subastas locales, que cómo está el ambiente en esos países. Tienes que saber si hace bueno o mal la mar en Sudáfrica, o si están cambiando aparejos, o si están de veda en Chile con la merluza, o en fin, es como un puerto más. Está tan cerca como Santoña, en realidad. Esto es lo mejor, de la merluza. Esto sí es una pieza para un restaurante. Sí, merluza de pincho ya de cierto tamaño, ¿sabes? Como ves, conserva toda la escama, está muy bien tratado el bicho, muy fresco. Tiene un brillo, el brillo también es importante a la hora de ver los peces, ¿sabes? Tienes lenguado, tienes besugo, hay cocochas de bacalao también que son buenas. Es el variado, pescado variado que llaman. Es algo que por volumen supone un pequeño porcentaje, y supone un trabajo, pero es un servicio que hay que dar a los clientes también. El que tenga la posibilidad de pedir algo de esto, ¿sabes? Entra muy poquito, es muy caro, pero bueno, es un servicio que hay que dar, desde luego. Lenguados, cabrachos... Reinas, que es un pescado rojo, pero más redondo que esto. Es así. Eso es rey. La reina es otra especie, no es la hembra del rey. Mira, reinas. Este pescado es bastante fino también. Entra en pocas cantidades. Me coruña. La subasta dura del pescado salvaje, eso es divertidísimo. Le engancha mucho, tiene que gustar, si no, ahí hay que dedicarle mucho tiempo. No es cuestión de decir, ahora cojo, llamo, y el cliente tiene que tener mucha confianza. Tú date en cuenta que tú le estás vendiendo el pescado sin ver, y el cliente le está vendiendo sin ver. Yo no le puedo decir pescado de 60 veces en kilo y mañana sea de 80. Yo pierdo, pierdo la confianza. La gente se fía de lo que yo le diga. Si yo fallo, es porque me ha engañado el proveedor mío. O sea, a mí ese proveedor no me vale. La fiabilidad de un proveedor es, por muchísimas razones, no ya solo que compre pescado bueno. Es que además tiene que estar aquí, y a la hora que tiene que estar, y en las condiciones que te ha dicho que está. Pero luego además, cada barco es un universo. Entonces hay barcos que trabajan muy bien y hay otros barcos que trabajan peor. Y eso pasa en todos los países del mundo. De hecho, por eso un barco que es muy bueno se paga más en la misma subasta que un barco que es peor. Hemos cargado la ruta de Pamplona para ir con el pescado de los clientes y ahora pues marchamos a Vitoria, y de Vitoria a Pamplona. Sale de ruta y va descargando, va parando en cada sitio. Pero es que llegamos al punto, y esto es una curiosidad, tenemos chóferes que tienen las guanteras llenas de llaves. Hay en algunos que sí, que está la gente esperando para recepcionarte el pescado y luego los demás los descargo yo. Tengo llave. A las cuatro y media, a las cinco de la mañana, empiezan a venir los pescateros a recoger sus pedidos. Lo tengo distribuido en cinco palés, y yo ahora cojo mis cinco palés, y nada, pues ahora me lo llevo a las pescaderías, que acaba de llegar esto. Este pescado, por ejemplo, es de Santander. El cliente lo que quiere es calidad, y hoy en día entra mucha calidad. Estos productos han pescado ayer por la tarde y hoy están ya aquí. Y esta mañana, a las ocho de la mañana, ya están en las tiendas. Me han traído que hoy no podía ir, pues un poco de todo. Tenemos el gallo, que lo vamos revisando un poco, viendo cómo está. Que vemos que, por ejemplo, estas cajas están bien. Están muy fresquitas, están muy bien. Las damos la vuelta, las preparamos un poco con hielo. Esta fue la segunda pescadería que cogieron mis padres. Entonces ahí venía pescadería Asmari, se conserva perfectamente. Y, bueno, ahí había una frutería y esto era una taberna, el de Eusebio. Ahora se quedó mi primo con ello, mi tía primero y luego mi primo. Y ahí les estamos viviendo. A mí me hace mucha ilusión servir a esta pescadería, porque es una parte de mis orígenes. Me acuerdo mucho de mi madre y alguien. Y a partir de ahí conseguimos tener cuatro pescaderías. Y a partir de esas cuatro pescaderías y de servir a cuarteles y a comunidades, pues lo que hice fue dar el salto y abrir un almacén de pescado chiquitito con Julián. Mejira del Orbe, sí. Y con Dori, que todavía está aquí conmigo. Ya lo has podido ver, sí. Muchísima actividad. Te metes a la cama a las tres de la mañana y a las ocho y ya estás comprando otra vez pescado para el día siguiente. El tipo de negocio que tenemos nosotros es el servicio diario. La gente va todos los días a la pescadería. Pues tenemos todos los días pescado. Es una bobada dejar aquí una anchoa y al día siguiente la tienes a otro precio, desde otra subasta y lo tienes mucho más fresco. Se trata de eso, de tener todo el pescado al día. Que tengas un pescado, una trucha tiesa, tiesa, y que te pueda aguantar y mañana la vuelves a tener otra vez tiesa. Es una cadena, todo esto es una cadena. Y la cuestión es engrasarla entera. ¿Cuántos pedidos podéis hacer? Ni sé. Si te digo la verdad, ni sé. Yo qué sé, llega un momento que ya no, ni los cuento. ¿Cuándo duermes? Por la mañana, por la tarde, depende. Bueno, se puede, pues hay tardes con siestas, noches más largas, noches más cortas, depende de cómo se ven. Posiblemente tú no me vas a creer si te digo que para mí la satisfacción mayor es el haber hecho las cosas bien, el servir buen pescado, el servirlo a tiempo. Y eso es una labor diaria que con eso, y con vender más que nadie, por supuesto, porque todo el mundo tenemos nuestro purulito, pero ya no es el dinero, el puro dinero, el ganar más o menos, no es eso. Posiblemente haya gente que el empresario, la palabra empresario la ligue a beneficio. Y muchas veces no es así. Creo, yo por mi parte, no es así. Es importantísimo el dinero, pero no es la obsesión de la empresa. La obsesión del empresario es mantener una empresa, mantener a toda la gente que está dentro de la empresa y saber que lo estamos haciendo bien. ¿Algo más querías? ¿Un poco de perejil? Seguimos con los consejos para emprendedores. Hoy le hemos preguntado al fundador de Coronel Tapioca sobre la financiación. Antes no había tantas entidades de ayuda, pero los bancos eran más generosos. Bueno, la financiación. Ha habido una época en España donde te daba Iberson Bank y te decía no quiere usted más. Y ahora esto es lo contrario. ¿Por qué? Porque el sistema bancario español se ha dedicado a financiar el ladrillo porque podía vender las cédulas hipotecarias. Y entonces todo este boom de los últimos 10 años se ha hecho con dinero prestado. Eso quiere decir que la deuda privada, no la pública, debe estar a 170% del PIB. Y esto se ha acabado. Y bastante problema tiene la banca para devolver sus depósitos, sus bonos, al mercado internacional como para encima poder dar crédito nuevo. El único crédito que están dando, el tema inmobiliario, es para vender su propia cartera de propiedades. Y a las empresas, pues con cuenta gotas, a las que no sean grandes empresas. Yo no sé cuánto tiempo va a durar esto, pero me imagino que va a durar unos cuantos años. Y no veo una solución clara, aunque la administración a través del ICO esté tratando de regar un poco de dinero al empresariado. La banca siempre se aprovecha de estas líneas oficiales porque además de la retribución aprobada por ley, luego empiezan a pedir compensaciones y depósitos y tarjetas y domiciliaciones. Y el pobre empresario, pues siempre está abocado a unas tensiones tremendas. Este es el gran interrogante en el momento para iniciar una empresa. Emprendedores comprometidos los que les vamos a presentar hoy. En Cervera de Pisuerga, en Palencia, están creando un parque de aventura adaptado para personas con discapacidad. Y ya es el tercero. José González, Domínguez y tengo 43 años. Tengo varias empresas, todas relacionadas con el turismo y la aventura. Diferentes actividades, desde alojamientos, restaurante y actividades. Y esta que construye parques. Porque me convenció mi socio. Yo creo que aprender todo lo necesario para que esto sea viable. Porque es una cosa muy nueva, donde no hay referencias. Que no sabes lo que vas a hacer mañana. La aventura de estar todo el día pensando en lo que vas a hacer mañana. Seguir como estoy, construyendo cosas y montando empresas y dedicándome a lo que me gusta. Es aventura y sin barreras. Las personas con discapacidad tienen el mismo derecho para poder ocupar su tiempo de ocio, disfrutar de la naturaleza, de las actividades de turismo activo. Entonces era una necesidad que clamaba al cielo. Y había que hacer un poco de desarrollo e investigación para ver cómo podíamos hacer eso. Un proceso de ensayo, error, corrección. Hasta tres modelos diferentes han tenido que diseñar para conseguir una silla de ruedas, apta para este tipo de actividades. La silla de ruedas la hemos diseñado totalmente, desde cero. Con un arnés de paracaidismo integrado. Es un sector que está empezando y que además tiene muchas dificultades. Es porque requiere mucha gente especialista en distintas cosas. O sea, aquí intervienen ingenieros industriales en los cálculos de estructuras, ingenieros forestales, en los estudios fitosanitarios. Todo está calculado al milímetro. Garantizan la seguridad del parque y sobre todo respetan el entorno natural en el que se ubica. Son sistemas de presión que en ningún momento dañan el árbol. El cable que va alrededor está sujeto por unas cachas, que llamamos, que evitan precisamente eso. Que según va creciendo el árbol, ese cable se incruste en la madera y dañe el árbol. Es todo muy artesano. Los árboles, cada uno es de una manera y cada reto va adaptado al árbol. También es investigación y desarrollo. Ahí en la zona difícil va una tirolina muy alta, que lo que hace es atravesar el bosque de una ladera a otra, por encima de las copas de los árboles. Y bueno, yo estoy ahí, no sé. Nuevos retos para un parque de aventura que acogerá en sus mil metros de superficie hasta 80 actividades diferentes. Los niveles de dificultad se miden o se evalúan en función de la altura a la que colocamos las plataformas. De amarillo, que sería el infantil. Por ejemplo, en este que estamos construyendo, hay dos plataformas que están por encima de los cinco metros. Un circuito rojo, un circuito negro, pues las plataformas están de 10 a 15 metros de altura, o hay veces que incluso más. Y nosotros tenemos el naranja, que es el de discapacitados. Aunque el fin último es el mismo. Lo que les proponemos es conocer un poco su cuerpo, diferentes posturas, formas de salvar los obstáculos que nunca se habrían planteado antes, y para todos los niveles. Como ven, hay aventura para todos, incluso para ellos. Están sujetos a los vaivenes de la economía y como un parque de estas características requiere una inversión importante, las instituciones que lo gestionan se lo piensan dos veces. El futuro es muy difícil de prever. Esta empresa vallisoletana lleva ya construidos en Castilla y León dos parques más de estas características y confían que la diversión en plena naturaleza no pase nunca de moda. Nos vamos, escríbanos si lo desean a nuestro correo electrónico madeinzil.com La semana que viene volvemos con más empresas de Castilla y León. Gracias por acompañarnos. Adiós. Adiós.